Buenas tardes señores, y hoy es día de cocina y voy a hacer ropa vieja con arrocito blanco, una ensaladita y unos tostoncitos, ya verán. Señores, mire ahí tengo dos boliches, los sazones con mi sazón normal, lo voy a poner en el Ninja Foodie en Slow Cook. Son las nueves de la mañana señores, pero yo lo sazone ayer, lo vamos a poner por cinco horas. A ver, si no ten cinco le ponemos una más. Ok señores, mire ya estamos listos para desminuzar la carne, lo que voy a hacer es que el líquido que botó la carne lo voy a poner aquí en este platito, porque lo vamos a utilizar luego. Entonces, déjeme acercarle la cámara, un segundito, porque la voy a desminuzar ahí mismo, para que puedan ver como yo lo hago. Vamos a poner un tenedor, que vamos a dejarme buscar otro, porque como está muy caliente, está demasiado caliente todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a desminuzar con el cubierto. Desminuzarla, yo voy a hacer señores, mañana o pasado mañana, voy a hacer unas flautas con la carne que sobre, porque yo sé que va a sobrar, y la voy a hacer de beef, las flautas. Ya ustedes vieron como yo hice la de, la de pollo, básicamente la de beef, va a hacer así mismo. Pueden ver como va quedando, cogen dos tenedores. En that's it, yo voy a seguir desminuzando y les voy a mostrar como me va a quedar. Así quedo la carne señores, ahora voy a poner a sofreír una cebollita con unos ajíces rojos. Ok, señores, entonces ahora vamos a sofreír cebolla y, ahí dio, peppers del rojo. Como que se me olvidó el nombre de mi fronca. Vamos a sofreírlo. Después que lo sofría, vamos a añadir la carne. Y a la carne, si hay que añadirle un poquito más de los condimentos de adobo, orégano, del sazón completo que yo usualmente utilizo, pimienta, se lo vamos a añadir al gusto. Ok. Entonces ahora vamos a añadir la carne. Es bastante, como pueden ver, porque fueron dos bolas que yo hice. Con el propósito de que puedo hacer unas flautas. Puedo hacer unas flautas. Puedo hacer empanadas también. Estaba, como un pedacito me quedó como medio, que no se desmenuzó bien. Y ya, señores, miren, ahí estamos. Le vamos a agregar salsa de tomate. Y también le vamos a echar más de la misma agua que yo saqué. Señores, entonces la probé la carne. Le hace falta como un poquito de adobo. Se lo añadimos. Porque estaba sazonada, como vieron. Pero como es tan grande, no lo absorbe bien. Un poquito de paprika le voy a echar, señores. Un poquito de paprika. Vamos a echarle otro poquito de sazón completo. Vamos a echarle otro poquito de pimienta. Lo único que no le voy a echar ajo porque ajo tenía suficiente. Y también le vamos a echar un poquito de orégano en polvo. También otro poquito de sal. No mucha. Así está bien. Y vamos a mezclar todo. Y después le voy a echar otro poquito de líquido de la carne. Y le vamos a echar la salsa de tomate. Aquí está el líquido que yo no lo boté. Le vamos a echar un buen poco. Y ahora le vamos a echar la salsa de tomate. Ahorita vuelven y aprueban la carne. Porque todo es al gusto. Hay alguna gente que le gusta la comida en punto, como a mí. Hay algunas personas que les gusta comer bajo en sal. Y hay otras que les gusta comer con bastante sal. A mí me gusta el punto. Ni de sabría ni sal. Entonces ya ahí la mezclan bien. Y lo vamos a acompañar de un arrocito blanco con tostones y una ensaladita. Y ya estamos comiendo, señores. Me quedó fenomenal.